¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! Déjame adivinar, ¿estás buscando a Sabrina? ¿A qué sí? ¿A qué es así? Vale. ¿Las muñecas dicen algo? ¿Ha dicho? Vale, tiene cuatro. ¿Por qué dice que es tres contra tres si tiene cuatro? Vale, pero hay que... Yo confío en ti. Sé que puedes hacerlo. ¡Vamos! ¡Me temordisco! Bien, si te vas cargando de un golpe, vamos. Perfecto. Bien. Vale, ahí está. Vale, Jilo suba al 26. Aquí, refuerzo. No. Sí, está cómodo de aprender refuerzo. Un Solrot. No cambio. Vale. Mordisco. Bien, aguanto bien. Ha retrocedido. Perfecto. Otro mordisco y... Solrot fuera. Vale, hecho. Genial. Vale, 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 vale. Segundo. ¿Quieres cambiar? Vale, no cambio. Y metemos otro mordisco. Y aguantó, maldita sea. ¡Ajá! ¡Fallaste! Mordisco. ¡Executad fuera! Bien. Ahí está. Genial. Y Winout. ¿Quieres cambiar? No. Vale, mordisco. Aguanta, Winout. Pero retrocede. Es que me encanta. Porque es que retrocede. Que encima retrocede. Me encanta. Hay que... Vale, hay que. Suba el 24. Genial. Ahí está. Bien, 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 bien. Ya está. Tienes talento. La muñeca a tu derecha a veces me habla como si yo fuera una mujer. Mi gemera y yo te daremos pistas del camino. Ella miente y yo te guío. Si quieres avanzar el camino del sureste, debes topar. Sureste. ¡Hola! ¿No tienes miedo de nuestros poderes ocultos? Vale. ¡Drowzee! Vale, vamos contra Drowzee. Vale, lo de intimidación aquí va casi igual. Porque estos van ahí casi todos por especial. Por disco. Toma, ya sé. Drowzee fuera. Muy bien, muy bien. Baltoid. No cambio. Vale, vamos a poner aquí un hidropulso. Bien. Psicorrayo. Hay que debería aguantar un psicorrayo. Aguanto perfecto. Otro hidropulso. Ahí está. Baltoid fuera. Genial. Vamos. Chimeco. No cambio. Y... Mordisco. Aguanta. Alboroto. Eso va a hacer daño. Menos del que esperaba. Así que genial. Vale. Metemos otro mordisco. Ahí está. Chimeco. Fuera. Genial. Y ya está. Vencido otro más. Vaya. Parece que en serio no nos temes para nada. Los Pokémon de tipo psíquicos son débiles a los tres tipos. Miquemel y yo te daremos pistas del camino. Ella miente y yo te guío. Si quieres avanzar el camino del sureste, debes tomar. No, porque para ahí es por donde he venido. Ella miente y yo te guío. Si quieres avanzar el camino del sureste, debes. Los dos me dicen del sureste, tío. ¿Hola? ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Quieres hablar del camino del sureste? Vale. Pero es que para ahí es por donde he venido. A veces me habla como si yo fuera una mujer. Noreste, debes tomar. Vale, noreste. Noreste. Pero si es que aquí volvemos al mismo sitio, tío. A ver, voy por aquí. Vale, vale, vale. Esto, esta es chumbo la cosa. Porque unos mienten, otros no mienten. O sea que vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a curarnos lo primero del todo. Vámonos más rápidamente. Genial. Ahora nos vamos por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vale, hacemos la estrategia que hacíamos siempre y ya está, ¿no? Avanzando siempre por el de enfrente. Enfrente. No, si hacemos enfrente y enfrente, salimos. Hola. Los Pokémon toman la apariencia de esos entrenadores. Por tanto, tus Pokémon deben ser fuertes. Vale, pero es que me dijeron noreste y era la de arriba, no la de abajo. Hay que tener en cuenta eso. Vale, es mucho. Tengo que hablar con las muñecas. Lo que pasa es que una miente y la otra no, que es el problema. Entonces, no sabes cuál es la que miente y cuál es la que no miente. Vale, mordisco. Vale, bien. Es mucho un fuera. Voy a quitarle el repartir experiencia a Gilo. Para que hay que se lleve toda la experiencia. Vale, mordisco. Bien, Kirdi afuera. Perfecto. Vale. Gilo, sube el 27. Hay que quitarle a Gilo. Porque Gilo va a tope, tío. No cambio. Pero este es psíquico, así que no le puedo hacer el... Mordisco. No le va a hacer tanto, ¿verdad? No creo que le haga tanto daño, mordisco. Ah, pues sí que le hace bastante más. Creí que no le va a hacer tanto daño. Pero sí que le ha hecho. Vale, mordisco ya está. Gita Farid fuera. Bien. Vale, entonces ahí está. ¡Lo sabía! Vamos a quitarle repartir experiencia. ¿Sabes algo curioso? Un día la muñeca a tu derecha me contó que Rojo nunca le ganó a Sabrina. La de la derecha miente. ¿Dónde estás tú? Ahí. Objeto. Quitamos. Ahí está. Entonces, espérate. Estoy mirando hacia abajo. Un día la muñeca a mi derecha. Vale, entonces tú deberías decir la verdad. Y le damos pistas. Ella miente y yo te guío. Si quieres avanzar el camino del suroeste, debes tomar suroeste. Sabrina es una de las líderes más habilidosas de la región. No la alcanzarás fácilmente. A ver. Butterfree. Vale, no pasa nada. Hay que... Tú puedes. Vamos, hay que... Tú puedes. ¡No! Hay mucha alpicadura, tío. No me fastidies. Es que le he hecho esa alpicadura. No me lo creo. La he liado, la he liado, la he liado, la he liado. Mordisco. La he liado. Se me ha ido el botón y le he dado salpicadura. Se me ha ido el botón y le he dado salpicadura. Vale. Y encima ya me empiezo a golpear yo porque ya... Esto ya... Tremendo. Ya lo estoy confuso. Genial. Se me ha quitado la confusión a la primera. Vale. Remolino. Me retira. Vamos a meterle el tornado. ¡Joder! Un combate fritivo. Vale, a ver. Hay que despertarse, Gilda. Vamos, Gilda. Despierta. Este va a ir con supersónica a muerte. Se despertó. Bien. No te golpees, por favor. Y me golpee, tío. Uf. ¿En serio? ¿En serio lo vas a hacer así? ¿En serio lo vas a hacer así? Maldita sea. ¿En serio lo vas a hacer así? Remolino. Como tenga ataque de bicho me la lía, eh. Vale, solo voy a hacerle confusión. ¡Madre mía! La que me va a liar. Me va a dormir a todo el equipo. Me va a dormir a todo el equipo. A ver. Confusión. Vale, voy un poco más rápido. Así consigo hacerle algo. Vale, mete el mordisco. Ahí está. Y mordisco. Mordisco. Ahí está, por fin. Dios. Slowpot. No cambio. Tú puedes. Mordisco. Mordisco. Ya está. Ha hecho. Por fin. Vale, hay que al 25. Debería irme a curar, eh. Eh. Furia Dragón. Uf. Vale, quitamos al picadura. De una vez. Para que no me líe. Para que yo no me líe. Y ya está. La ciudad de Zafrán solía tener dos gimnasios. Sin embargo, el talento de Sabrina como líder hizo que este lugar fuera nombrado como un único gimnasio oficial. A ver, eh. Mi que me diga, yo te daremos pistas del camino. Ella miente y yo te guío. A veces para avanzar debes regresar por el camino por el que acabas de llegar. Mi que me diga, yo te daremos pistas y si quieres avanzar, el camino del sureste debes tomar. Vale, voy por aquí. Los tipos psíquicos son ser débiles a los tres. Voy por aquí. Hola. Tener dos gimnasios, serrines, como líder. Uf. Por aquí. Por aquí. Ahora. Bien. Vale, más o menos. Ese lo hemos hecho. Vamos a curarnos. Tengo el equipo tocado del todo ahora mismo. Genial. Vámonos. Y a ver si no me pierdo. Vale, entonces. Fui por aquí. Viene por aquí y cogí este. Entonces este, hice este, este, este y hice este. ¿Sabes algo curioso? Un día una muñeca de la derecha con toco rojo. Vale. Del sur oeste debes tomar. Debes regresar por el camino por el que acabas de llegar. Vale. Tú y yo. Nuestros Pokémon tendrán una dura batalla. Uf. Cuidado. Mordisco. 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 Ya está. La muñeca de la derecha me ha dicho que tienes un fan en esta ciudad. Eh... Sí. Tengo un fan en esta ciudad. Mi gemerio de los pistas. Vale. El camino del sur oeste. Está de aquí. Oh, genial. Llegamos. Oh, un nuevo retador, señorita Sabrina. Tranquilo. Ya noté su presencia. ¿Acaso olvidas quién soy yo? Desde hace días sabía que vendría a retarme. Así es. Desde hace días tuve la visión de tu llegada. Sin embargo, el resultado del combate no quedó tan claro en mi visión. Por lo tanto, creo que esto será interesante. Solo te pido una cosa, Dar. Haz este combate inolvidable. ¿Qué? ¿Cómo sé tu nombre? ¿Es que aún no comprendes mis habilidades? Pronto lo harás. Sin más charla, empecemos. A continuación dará lugar un combate Pokémon por la medalla de gimnasio de Ciudad Zazafrán. El combate se dará entre el retador Dar y la líder de gimnasio Sabrina. En la batalla, cada entrenador usará hasta tres Pokémon. El entrenador que primero se quede sin Pokémon perderá el combate. Ambos entrenadores podrán cambiar de Pokémon libremente y utilizar los objetos que dispongan. Lo siento, pero vale. Tengo más. Aquí. Aquí. Aquí, aquí, y aquí. Hacemos el PC de Bill. Mover Pokémon. Vale, entonces tú. Creo que así se cura, así que perfecto. Vale, ahí. ¿Dónde vas? Ah, vale. Vale, ahí. Aquí. Ahí. Ahí. Y aquí. Vale. A ti te hacen daño, así que no vas a poder salir. A ti te hacen daño. A ti te hacen daño. Te quedamos aquí. Y a ti te hacen daño. Te ponemos aquí. Vale, ahora ya sí tenemos tres. Vamos, par de ahí. Vamos, par de ahí, a ver. Vale. Y... Vamos, nos vamos. La contención dará lugar un combate Pokémon por la medalla de gimnasio de Ciudad Azafrán. El combate se dará entre el ratador Dar y la líder de gimnasio, Sabrina. En la batalla, cada entrenador usará hasta tres Pokémon. El entrenador que primero se quede sin Pokémon perderá el combate. Ambos ratadores podrán cambiar de Pokémon libremente y utilizar los objetos que dispongan. Todo en orden para comenzar. Vamos, par de ahí. A ver... Vale... ¡Uh, al 25 este ya, tíos! No fastidies. Uf... Este ya está al 25. Cuidado. Eh... Mordisco. Vale, soy más rápido. Así lo hago retroceder. Retrocede. Retrocedió. Perfecto. Vale. Tiene... Ah, vaya. Tiene vaya, 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 vaya. Mordisco de nuevo. Vale, ahí está. Mr. Mine fuera. No he utilizado objeto curativo todavía porque tenía valla. Un cadabra. Eh... Vale, no cambio. Lo que pasa es que el cadabra va a ser más rápido que yo. ¡Uau! El 27, tío. Mordisco. Rayo carga. Me mató. Uf, aguanté. Mordisco. Debería acabar con él con mordisco. Ahí está. Cadabra fuera. Perfecto. ¡Uf, uf, uf! A ver. 26 para Ike. Bien. Un Kirlia. ¿Quieres cambiar? Vale, sí. Vamos a cambiar. No quiero problemas. Vamos a sacar este caso a prendita. Vamos a intentar quitarle lo máximo que podamos. Quiero quitarle el 26, tío. Testello. Maldita sea. Vale, destello. Bajamos su precisión. Destello. Energibola. Venga, métele otro. Bien. Ahí está. Vamos a bajar la precisión lo que podamos. Con prendita. Destello. Vale, no falla, eh. No falla, tíos. No falla. Le he bajado dos de precisión, pero no falla. Entonces, ahora es cuando sacamos a Gilda. Vale, metemos el tornado. Bien. Doble equipo. No me gusta el doble equipo. No me gusta el doble equipo. Ataque arena. Ya empiezo a fallar. Madre mía. Voy un poco más rápido. Ataque arena. No consigo. Ahí. Vale. No consigo ya. Uf. Me ha dado tela. Vamos a intentar. Tornado. Vale, bien. Tornado. Tornado. Me mató. Vale, la cosa va chunga ahora, eh. Mordisco. Está chunga porque ahora tengo que acertar. Y tiene energy bola, tío. Tiene energy bola. No compré. No he comprado. No he comprado para curar. No fastidies. No he comprado para curar. Mordisco. Vale, bien, bien, bien. He gastado un revivir para nada. No he comprado objeto curativo. No fastidies. Iba sin objetos curativos y ahí que se quedó con uno. Uf. Ataque ala. Bien, me viene bien. Ataque ala. ¿Dónde estamos? Tornado tiene 40. Y esto tiene 60. Así que... Así que... Quitamos Tornado. Ahí está. Y ataque ala. Uf. Sin objeto curativo. Con Nike con uno, tío. Uf. Madre mía. La que he podido ir aquí. Como prueba de tu victoria, te confiero la medalla oficial de la Liga Pokémon de Canto. La medalla... Eh... Pantano. Vale. Esta medalla incrementa la velocidad de tus Pokémon. Además, te permite usar el movimiento Vuelo Fuera de Combate. Adicionalmente, te haré entrega de una grandiosa MT. MT de 04. Esta MT contiene paz mental, un movimiento que te permite incrementar tanto tu ataque especial como tu defensa especial. Úsalo sabiamente. Te deseo éxitos en tu camino, pero si te estoy sin tera, veo mucha turbiedad en él. Ten cuidado. Vale, a ver. Te felicito por vencer a la poderosa Sabrina. Tienes un camino muy prometedor. Te deseo lo mejor de las suertes. Ve mucha confusión y tormento en tu sendero. Debes estar atento. Vale. Por ahí no puedo ir. Por ahí tampoco. Y por ahí supuestamente regresa. No sé si regreso, así que vamos a hacer una cosa. Mover Pokémon. Tú por acá. Ahí. Aquí. Así. Creo que así me curo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí. A ver. Espero que así se nos curemos. Vale. Ahí. Ahora. Aquí. Y ahora vamos aquí. A ver, vamos a ver. ¿Me cura así o no me cura así? Espérate. Sí, existe curas. Así que perfecto. Por aquí. Y regresamos. Te felicito por vencer a la poderosa Sabrina. Tienes un camino muy prometedor. Vale. ¿Qué me ha dado? Vale. Paz mental. Es verdad. Sí me lo ha dicho. Estaba seguro de que me había dado y me lo ha dicho. Vale. Entonces vamos por aquí. Uf. ¿Qué está pasando aquí? Por todo lo anterior les debo decomisar ese maletín que llevan. Pero oficial. Ya le expliqué. Ahí llevamos documentos del negocio que queremos crear. Sopas de la abuela. Si se lo lleva, nos retrasará la inauguración. Señora, lo siento por ustedes, pero ya le expliqué. Debido a las maniobras de Giovanni, nos vemos en la obligación de retener este maletín hasta que revisemos a fondo la información. Una vez inspeccionado el maletín, se les devolverá en el cuartel de policía. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y ahora qué hacemos? Oye, ¿tú viste lo que pasó? ¿Nos podrías ayudar? La policía abusa de su poder con nosotros, la gente mayor. Tú pareces una persona fuerte. Una persona que acaba de defender sus derechos. ¿Podrías abogar por nosotros y recuperar nuestro maletín? Vale. Nivel de maldad al mínimo. Por cierto, el espion, que me lo dijo el creador y se me olvidó, nos lo dieron cuando hicimos el combate porque la maldad la tenemos al mínimo. Muchas gracias. Te lo recompensaremos. Estamos esperando fuera del cuartel de policía. Venga, a vernos cuando recuperes el maletín. Vale, genial. Hay que recuperar el maletín. Pero antes, vamos a hacer otra cosa. Creo que era aquí. No, este es el fan de entrenadores. A ver, tengo que tener algún fan más. Oh, el Star, soy tu único fan. Vale, todavía solo tengo uno. Vale, solo todavía tenemos uno todavía. ¿Dónde estás? Aquí. Hola. No digas nada. Tengo un poder. ¿Qué tú quieres? Sin embargo, es un poco pronto para que lo consigas. Vuelve cuando tengas. Ay, no me lo da todavía. No me da. Se lo iba a dar a Brenda y no me lo da todavía. Vale, aquí. Nos curamos. Perfecto. Y aquí era lo de la policía. Aquí. Vale, pero nos vamos a quedar por aquí. Siguiente episodio. Hacemos el evento este de recuperar el maletín de los viejecitos. Y a ver qué es lo que pasa. Bueno, chicos, ya sabéis. Déjame like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete al canal. Si os ha gustado no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!